Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Yesmes Virales Blows, hoy les tengo una lamentable noticia, caray, ay Dios, el día de hoy falleció David Ostrovsky, gran actor de novelas, ay si caray, muere el actor mexicano David Ostrovsky, y uno que lamentable David Ostrovsky, actor mexicano que encarnó a algunos de los villanos más icónicos de los melodramas de Televisa, ha fallecido la mañana de este jueves a los 66 años, muy joven, y la familia confirmó el deceso a Televisa, espectáculos debido a las complicaciones de un cáncer que le aquejó durante el último año, ay que lamentable que descanse en paz David Ostrovsky, gran actor de novelas de Televisa, y un rostro muy representativo de Televisa, bueno fue un rostro muy representativo de Televisa, que descanse en paz David Ostrovsky, y si te gustó este like, likealo y compártelo para llegar a muchísima más gente, adiós.